Laura Sarabia denunció a Armando Benedetti por violencia política contra la mujer en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Al parecer este fue el motivo de la reunión de la hoy directora de Prosperidad Social con un organismo en su visita a Washington a mediados de agosto. Por violencia política en contra de la mujer, Laura Sarabia denunció a Armando Benedetti luego de que Laura directora de Prosperidad Social expusiera su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, sobre los constantes ataques que sufrió por parte de los embajadores de Colombia en Venezuela. Desde que se dio su nombramiento como jefe de gabinete del gobierno Petro, hechos que salieron a relucir en medio del escándalo de las presuntas chuzadas ilegales a Mariel Vismesa, es niñera de la funcionaria. Este proceso se venía dilucidando desde el pasado 22 de agosto, cuando Sarabia estuvo en Washington, y que ella misma informó en un comunicado donde señaló que se había presentado ante el mencionado organismo multilateral. Recordaron en el periódico regional El Colombiano. Como mujer latinoamericana, fue recibida por el Pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en cumplimiento de su mandato de monitoreo para abordar el tema de violencia política contra la mujer. De interés personal por experiencia propia y de interés en la agenda nacional y regional sobre equidad de género, indicó en el encabezado texto. Sin embargo, la mención pasó desapercibida, ya que en la misma misiva se refirió a su situación por el escándalo con su ex empleada y señaló que este viaje a Estados Unidos lo programó desde el 28 de julio, luego de que la Fiscalía General de la Nación no le hubiera certificado que tuviera investigaciones en su contra. Pero el 18 de agosto se enteró con la novedad procesal de que el organismo investigador escucharía su versión sobre esos hechos. Notemos la búsqueda de la verdad en una red administrativa de justicia que respete mis derechos y garantías procesales, afirmó en esa ocasión. Como se conoció tras su nombramiento como directora de Prosperidad Social, si se inicia un proceso judicial en su contra, Saravia los llevaría a la Corte Suprema de Justicia por el cuero que adquirió por su nuevo cargo. No obstante, retomando ese detalle de la reunión de Saravia con la CIDH y citando información de El Espectador, en el diario en toqueño señalaron que ese organismo tiene un especial interés en el caso y le dieron luz verde para iniciarlo. De acuerdo con un correo electrónico que recibió la directora de Prosperidad Social, que lleva la firma de la Secretaría Ejecutiva, Tania Reneaun, y que tendría también el aval de Juli Samantilla comisionada ante la mencionada entidad. Por ser una mujer joven con alto grado de poder, Benedetti mantuvo un trato desobligante, misófeno y grosero en contra de ella e infantilizaba sus funciones de su autor a cargo porque le ordenaba que tenía que mantenerlo informado de todas las decisiones del mandatario, según estableció El Espectador. Se debe recordar que cuando estalló el escándalo en las chuzadas a las niñas de Saravia, la revista Semana reveló unas grabaciones donde el también ex senador le insulta y hace unos graves señalamientos como el del ingreso de 15 mil millones de pesos a la campaña del entonces candidato presidencial Gustavo Petro, que no se habrían reportado. Dichos audios fueron filtrados por Benedetti según lo que expuso el ex jefe de gabinete en la CIDH, donde agregó que el ex diplomático tenía comportamientos que respondían a estereotipos de género y que él amenazaba y chantajeaba. Agregó que estos hechos afectaron su buen nombre y reputación profesional, donde la Fiscalía no la ha protegido a través de acciones por la violencia de género y, por el contrario, se ha concentrado en otras líneas de investigación por el escándalo con la exniñera, según lo que conocieron en El Espectador. La comisionada Mantilla, copiada en este correo, desea transmitirle que el tema que nos ha traído a la conversación será objeto de trabajo de monitoreo de la Secretaría Ejecutiva, destacaron en ese periódico de la respuesta de la CIDH a Saravia. ¡Gracias! ¡Gracias!